y bueno creo que por aquí este nuevo vídeo te paso a mostrar todas las novedades que van llegando esta semana 100% confirmadas con la agenda semanal tenemos para el día miércoles el día de hoy por la noche va llegando lo que es el evento enriquece tu colección y va trayendo lo que es el emote flexiones que este emote creo que hace dos años iba a llegar gratis pero Garena pues nunca lo trajo por el evento operación cobra y por aquí ya va llegando el día de hoy por la noche a partir de 10 de la noche región de sudamérica en un evento donde vamos a tener que gastar diamantes también va llegando lo que es el evento recarga del hiper libro para el día jueves llega el evento caja de fábulas de fútbol obviamente unos trajes de fútbol nuevas playeritas de fútbol y por ahí también tenemos lo que sería para el día viernes el evento cambia tu destino con objetos también de fútbol para el día sábado el evento de ruleta mágica con el traje evolutivo explorador de las galaxias que el traje pues está bastante facherito como están viendo por ahí y la verdad que Garena se la rifoco este traje porque normalmente trajes evolutivos pues suelen llegar en torre token como que es mucha estafa y por aquí en este evento de ruleta mágica te puede tocar con 9 diamantes lo que sería el primer giro con mucha suerte con el patrón correcto también te puede tocar al segundo giro al tercer giro pero estaba viendo información en lo que es la región de Brasil que para desbloquear lo que serían los otros nuevos emotes como están viendo por ahí y también lo que serían sus efectos y animaciones pues vamos a tener que gastar diamantes así que pendientes al canal gentita cuando vaya llegando el traje estaremos haciendo un nuevo video pero la verdad que el traje está bastante facherito se la rifoga arena con este traje todos los efectos los nuevos emotes que trae sus animaciones y también por ahí trajes de diferentes colores no que van cambiando creo que este traje va llegando mucho mejor que los trajes anteriores evolutivos como el traje de cobra rubí también lo que sería el traje de abuya y el traje revolución así que crack hazme saber tu opinión acá abajo en la caja de comentarios que te parece el nuevo trajecito que va llegando este sábado aquí en la región de latán en evento de ruleta mágica tenemos 30% de descuento en lo que sería look royale lo que sería el skin de la delta también lo que sería los puños evolutivos también va llegando lo que sería la recarga a la medida por ahí donde te puede tocar token o también creo que vamos a poder obtener por ahí ya en esa recarga a la medida vamos a poder obtener lo que serían los trajes los colores del traje evolutivo como están viendo por ahí ya que en la ruleta mágica solamente nos estaría dando lo que sería el traje sencillito ya que los otros trajes de colores vamos a tener que comprar con diamantes por ahí como que garena pues nos va a aplicar la estafa maestra no porque vamos a tener que recargar o si no comprar cajas directamente en la tienda si queremos lo que serían los trajes de diferentes colores del traje evolutivo crack también va llegando 50% de descuento en la tienda lo que serían las cajas con los trajes de colores el día lunes va llegando lo que es el evento de ruleta de la suerte con el pase élite de noviembre con descuento por ahí con mucha suerte te puede tocar el pase élite con solo 9 diamantes para el día martes tenemos lo que es el evento experto en dardos por ahí nuevos trajes que van llegando y también la recarga futura unos 500 diamantes para una nueva pared glue otra novedad el día de hoy ya se puede reclamar lo que sería cajas de fútbol así crack cajas de fútbol ya terminó lo que fue la argentina arabia saudita y por aquí ya se puede obtener otra caja el día de hoy como están viendo solamente por jugar una partida súper fácil por aquí están playeras bermudas tenemos tenis de fútbol te recomiendo que también elijas lo que sería esta mini usi operación gravedad que la verdad está bastante facherito los atributos también convencen aunque te dan solamente por 10% de progreso de vida pero en 10 cajas lo vas a poder obtener al 100% y lo vas a poder obtener de forma gratis y de forma permanente solamente vas a ocupar 10 cajas de esta mini usi para obtenerlo de forma permanente ya que garena va regalando hasta 20 nuevas cajas así crack 20 nuevas cajas el día de hoy ya se puede obtener el día de hoy se va a poder obtener dos cajas después de la argentina arabia saudita el día de hoy ya se puede obtener y también a partir de la una de la tarde así crack una de la tarde que comienza el partido a las 11 méxico polonia comienza a las 11 la mañana después de dos horas ya se va a poder obtener una vez que finaliza el partido entre méxico polonia ya se va a poder obtener otra caja y el día de mañana nuevamente españa croacia que va comenzando lo que es el españa croacia a partir de las 11 la mañana quiere decir que las 12 la una a partir de la una de la tarde ya se va a poder obtener otra caja después tenemos el bélgica canadá que el partido comienza a las dos de la tarde después de dos horas que termine el partido se va a poder obtener otra caja que sería a partir de las cuatro de la tarde así crack el día de hoy a partir de la una se va a poder obtener otra caja y así crack vale después de cada partido por ahí está el calendario de garena de los partidos que va dando cajas después que finaliza el partido por ahí tenemos el día de hoy pues que va regalando dos cajas el día de mañana dos cajas el día pasado mañana también va regalando dos cajas después del uruguay como están viendo por ahí va regalando otra caja también después del partido de brasil así que gentita cada vez que termina un partido ustedes por ahí están viendo lo que sería el horario de cada partido que va comenzando después que finaliza cada partido quiere decir después de dos horas pues ya se se va a poder obtener simplemente entran al juego juegan una partida y van a poder obtener dos cajas básicamente todos los días menos el argentina méxico que solamente ese día van a estar regalando garena una caja pero básicamente todos los días garena va regalando dos cajas diarias igual que el día de hoy ya se puede obtener una caja y a partir de la una de la tarde se va a poder obtener otra caja después de cada partido se va a poder obtener una caja en total nos faltan reclamar hasta 20 cajas así que 20 cajas completamente gratis otra novedad que se filtró en otras regiones que va llegando lo que es el pase élite del mes de diciembre va llegando gratis pero aquí en la tan todavía garena no lo confirma que va llegando gratis sino esto está confirmado en la región de singapur así que en la región de singapur va llegando el pase élite del mes de diciembre completamente gratis así que la verdad pues está demasiado bueno no en otras regiones que garena se la rifó va regalando prácticamente confirmado lo que es para la región de singapur el pase élite completamente gratis aquí un par de horas ya garena creo que lo va a confirmar con la agenda semanal que muy posiblemente el pase esté llegando con descuento y si no llega con descuento pues muy posiblemente no sé garena no traiga descuento pero para el pase élite del mes de noviembre así crack muy posiblemente vaya llegando ya esta semana con descuento lo que es el pase élite de noviembre ya que no sé si garena se la va a rifar con el pase élite de diciembre aquí en la tan porque solamente está confirmado que va llegando gratis el pase élite de diciembre pero para la región de singapur así que pendientes al canal que tenemos haciendo nuevo vídeo cuando se vayan filtrando más novedades otra novedad que va llegando esta semana tenemos lo que sería el nuevo traje evolutivo bastante facherito con temática del mundial lo que sería el explorador de las galaxias por aquí tenemos lo que serían diferentes colores en lo que sería trajes diferentes animaciones efectos emotes como están viendo pero lo que me llamó la atención fue en la región de brasil y están que informa que una vez que obtienes el traje pues para obtener lo que serían sus emotes exclusivos también sus animaciones como están viendo por ahí y vamos a aparte que una vez que ganas el traje vas a tener que para desbloquear esos emotes vas a tener que pagar crack si así es vas a tener que gastar diamantitos para desbloquear lo que serían sus emotes exclusivos y también sus nuevos efectos así que no creo que garena se pase de lanza y pues prácticamente nos saque diamantes por todo hasta para desbloquear sus efectos sus emotes así que pendientes al canal gentita que estaremos haciendo nuevo vídeo cuando vaya llegando más información ya en un par de horas con la nueva agenda semanal la verdad que el traje está bastante facherito creo que está mejor que los trajes anteriores trajes evolutivos que han llegado como el corvara rubí también tenemos lo que se diría el traje en día bulla el traje revolución creo que este traje está más facherito tiene más emotes y también tiene más efectos la verdad que se ve bastante bueno así que esperamos que garena pues no nos saque muchos diamantitos en este evento pero ya sabemos que se va a venir la estafa maestra esta semana así que pendientes al canal no te olvides suscribirte activar la campanita comentar tu ID en el vídeo que está en el primer comentario fijado y seguirme en mi página de facebook para estar participando este domingo por una recarga de 500 diamantes un saludo para estas personitas y nos vemos en un próximo vídeo adiós